Imagina trabajar un año entero en estas obras de arte, exponerlas para luego verlas arder así al cabo de unos días. Imagina también pasar una semana entera sin dormir con eventos casi que totalmente gratuitos en la tercera ciudad más importante de España. Además de pólvora a toda hora, bailes en la calle, en fin. Bienvenidos a las Fallas de Valencia. Pero antes de mostrarte cómo es esta megafiesta que te recomiendo vivir al menos una vez en la vida, quiero contarte por qué terminé allí. Ya había estado en Valencia, como te mostré en pasados videos. Fue justo después de la cuarentena por COVID-19. Estamos en nuestra primera parada que es la Plaza Redonda. Habían suspendido las fallas de ese año, algo terrible para la economía de la ciudad, ya verás por qué. Y apenas en ese momento volvían a abrir para los turistas. Y pensé que si eso era sin fiestas, ¿cómo sería en la locura de las fallas? Así terminé este 2023 en las primeras fallas totalmente sin restricciones después de la pandemia. Llegué el primer día oficial de las fallas y digo oficial porque antes están las pre-fallas. Mis primeras impresiones, había arte hasta en las pequeñas calles de barrio. Muchísimo ambiente y sobre todo, pólvora, 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 pólvora. Estamos esperando que empiece el llamado Masqueletá. Les presento a Cristian, anfitrión en Valencia. Ya lo han mostrado en las pasadas historias de Valencia cuando viven la primera vez hace dos años. Pero bueno, ahora estamos en fallas esperando este espectáculo. La Masqueletá comienza a las 2 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Pero hay que llegar muy temprano si quieres ver algo. Porque mira la cantidad de gente que tiene el mismo plan. Por eso algunos se llevan hasta sillitas portátiles o se sientan en las basuras municipales. Después de la Masqueletá puedes ir a almorzar. Bueno, ahora vamos a ir a comer arroz, un arroz chaulafán. Es un recomendado aquí de Cris, pero les cuento que hace muy buenas recomendaciones. Así que le creo, vamos a ver qué tal. La humildad ante todo. El restaurante al que entramos se llama Maica 2. Queda unos 15 minutos caminando de donde estábamos allí en el centro. Y además es barato como nos gusta. Las porciones son grandes y sabe al típico arroz chino que se consigue en Colombia. ¿Qué pasa? Ver fallas. Mira por internet cuáles son las más famosas de cada año. Las más polémicas, las normales, las diferentes, la que ganó. Todo lo que puedas porque es como una exhibición permanente de arte al aire libre. La mayoría son gratuitas, pero las más grandes, como la falla del convento Jerusalén, o las inmersivas, como esta otra, son pagas. Además, puedes celebrar con los falleros y las bandas cuando los veas desfilar. Nosotros también pasamos un momento por la Plaza de la Virgen para revisar cómo iban los preparativos para la ofrenda. Otro de los eventos importantes de esta fiesta y del que te hablo más adelante. Gente, esta ciudad es una completa fiesta. Ahora mismo nos vamos para recoger rachaquetas porque está haciendo frío en la sombra. Hace bastante lindo helado. Y en el sol hace muchísimo calor. Pero entonces viene la noche. Así que tenemos que prepararnos para el llamado Castillo. No se nota la colombiana, vean. Yo cargo el bolso adelante porque, ajá, uno nunca sabe a quién le mete la mano al bolso. Estamos abrigados. Bien, tenemos un nuevo integrante aquí del parche. Hola. Está haciendo dieta, pilas, ¿no? Porque pilas con eso también. Puro churros ahí. Puro churros en la calle. Chocolate, mejor dicho. Aquí se vienen también a tragar. Es mejor con lo que comen, ¿eh? No se han quedado. Ya, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work because my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life because I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hope I'll be here for a minute. Me toca tener en manos la programación de los juegos artificiales de cada noche. I'm going on a trip and I don't plan a visit. Como ven, ya yo estoy equipada. Mucho tiempo toca estar de pie porque si uno no llega temprano, no agarra sitio y no los puede ver de cerca. Yo los vi cerca ya ayer. Ya ahorita estamos en plan relax, pero sentados. Pasamos por el barrio de Rusafa para ver las luces porque, sí, en Fallas también tienen lucecitas como si fuera Navidad. Acabamos de ver a una chica, como dicen los españoles, con el culo al aire. No, haciendo chichí por la calle, viéndosele todo, le da igual. Yo también tengo ganas de hacer chichí, pero me voy a controlar. Otra cosa para hacer en las noches son las verbenas. Están por todos lados y hay muchas que son gratuitas. Otras son privadas. Antes de ir para el centro, otra vez acompañé a Cristian a una tienda de pólvora de su barrio. Petardería. Me sorprendió que cualquiera desde los 12 años puede comprarla con restricciones. También que es baratísima y que la echan en cualquier parte. Estos se los suelen llevar los nenes, ¿vale? Para ti está más esto. Pero si te gusta, no te gusta fuerte, no. No, a mí me gusta, a mí me gusta fuerte. ¿Te gusta fuerte? Yo, ella, que nunca he quemado la de polvo, hay más que entrar a ella. Tres cajas. Esos que son para nenes, para los cumpleaños. Eso, vengan a las potequinas. Está guay. No, no, no. O sea, cualquiera puede comprar pólvora. Sí, hombre, es lo que tienes que ser mayor de 12 años para comprar. Tú solo, ¿no? Pero un poco más pequeños se van con los padres y le venden, pero, o sea, son chorradas. Creo que bajan por mi vida, hay algunos que se llaman borrachos. Y es como un tubito, pero eso es muy peligroso. No es peligroso porque te queme, sino porque es muy... Y la gente se asusta. Entonces yo me acuerdo de mi época de Gamil, cuando había mucha gente, por ejemplo, ayer en el castillo, mucha gente, pues siempre estaban los gamines y llegaban y se venían y lo tiraban. Y claro, todo el mundo. Dentro del metro abajo tiraban. Imagínate la gente saltando a las vías. Es una locura. Luego había guerras de borrachos. A lo mejor eran de dos barrios diferentes, se encontraban en un sitio y se tiraban borrachos entre ellos. Pero la gente sale corriendo, se asusta. Hay gente que va con niños. Esto son fiestas de todos. Pero igual me impresiona que cualquiera puede comprar fólvora. Pero igualmente esto, se acaban las fallas y ya cero fólvora. Ah, mira, tienes bengalas para ti. Chispitas, chispitas, mariposas. Para que no te sientas discriminada. Tienes bengalitas. Esto cuesta 6 euros. O sea, me parece súper barato. Y esta mierda, ¿ves? Esto. Esto es lo que hace la gente. Aunque todo el mundo se que estamos en falla y no pasa nada, la gente como... ¿Y acá no hay quemados? Sí, pero yo no escucho tanto. Porque tú sabes que allá todos los diciembre se sale la noticia. Claro. No me la tires a mí, ¿no? No, qué va. Aparte, ni sé qué hace. Creo que es solo color. Mira, como que... Ah, un jueguito. Es el volcán, ese es un volcán. Sí, ese es un volcán. Este man es un pirómano. ¿Quién te da uno? Sí, va. ¡Papá! ¡Papá! Los falleros van a llevarle flores para el manto. Al finalizar el segundo día de ofrenda, estará todo lleno. La ofrenda es más reciente que en la tradición de las fallas y contrasta con la celebración pagana. Aunque tomó fuerza en tiempos de la dictadura española, persiste y es un desfile casi imprescindible durante la semana más importante del año en Valencia. En fallas debes descansar por momentos porque si no, no resistirás la rumba de cada noche. El último día, el de la quema o crema en Valenciano, ya yo estaba muerta. Bueno, mi gente, lo que me he dado cuenta a grandes rasgos es que aquí hay mucha gente que o odia las fallas o las ama. O sea, es una cosa o la otra, pero como que no hay puntos medios. Amarlas ya creo que vienen a lo largo del video. ¿Por qué? Hay muchas razones. O sea, esto es rumba 20. Creo que a la gente que le gusta la fiesta, pues le encantará, pero a mucha gente que está acá también entiendo por qué las odian. Y es bueno, primero la pólvora. El segundo, que es tan, tan masivo que la gente vive orinándose en las calles. Bueno, y haciendo cosas de verdad bastante mal educadas. Entonces nos respetan. Pues claro, si yo viviera acá y todos los años fuera lo mismo y tuviera que andar limpiando los orines de la gente del frente de mi casa, creo que tampoco sería muy fan. El metro funciona las 24 horas toda esa semana. Yo compré este etiquete por 4 viajes que me costó 4 euros y aplica si te mueves por una misma línea. Y me encontré con una bloguera y guía turística que me aclaró muchas cosas y espero que lo haga para ti también. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Es que estaba quedándome un poco en la guerra hace tiempo de fallas, hace tiempo de que empieza la primavera y tú por la mañana tienes que llevar una cosa y a lo largo del día te vas poniendo como una cebolla a las capas, ¿no? Porque si no es imposible. María, quien además de crear contenido en Valencia es guía turística, siguió llevarme a una de las fallas experimentales, que no tienen el mismo estilo de las caricaturescas tradicionales y son hechas no por artistas necesariamente falleros. Son muy espectaculares los falles tradicionales, obviamente, pero también está bien darle una vuelta, ¿no? Esta es un poco una confesión sobre la suerte. La buena, la mala suerte. Era la última oportunidad de ver las que faltaban porque en pocas horas solo quedarían cenizas. Porras con chocolate. Sí, está divertido. Van a empezar desde las ocho, ¿cierto? Sí, a las ocho empiezan con las pequeñas. Luego ya poco a poco van viniendo los bomberos, van quemando una falla, luego van a la otra y luego ya los grandes. ¡Uy, se acaba todo! Y sí, incluso en el último día no logré acostumbrarme a esto. Bueno, eso es un máscler. Eso, eh, en serio, no sé hasta qué punto de ver lo que va. Mientras hacíamos algo de tiempo, aprendí otras curiosidades de las fallas. ¿Por qué se llama fallas? Muchos dicen que viene del latín, que sería como fuego, una palabra que se me parecida a fuego, como flama en latín, pero no está claro el origen, los historiadores no se ponen de acuerdo. Está claro que es una fiesta que está muy relacionada con la bienvenida de la primavera. Sí. Entonces, igual que en San Juan hacemos oberas para despedir la primavera y dar la bienvenida al verano. Pues es un poco lo mismo al final. La idea de que el fuego multiplica. Y la versión esa que los carpinteros echaban en la calle es cierta, probablemente, porque al final tenían que quemar el excedente y, bueno, pues lo típico, uno cogería algo y diría como que pondría la ropa de alguien del barrio o algo para que se pareciera, para burlarse de él, ¿no? Un poco como un carnaval. Sí. Y poco a poco ha evolucionado a lo que tenemos ahora, que es totalmente satírico. ¿Y solo han parado por pandemia? Y por la guerra. Nada, por la guerra. María se tenía que ir y yo ya empezaba mi travesía para estar en primera fila y ver la quema de la falla más grande que vi. Llegué como con hora y media de anticipación y después me di cuenta que estar en primera fila no fue la mejor idea. Otra cosa que se llama el correfoc, que traduciría como el correfuegos. Yo no fui porque estaba comiendo un poco antes de venir a instalarlos acá, pero aquí, mi nuevo amigo, ¿cómo te llamas? El Tola. Mientras se arreglaban todos los preparativos para el fuego, empezaron a tirar de todo por los balcones. Y cuando digo de todo, es de todo. Los fuegos artificiales son los que dan el pitazo inicial de esta gran quema. Luego, vendrán los bomberos a rociar las fachadas, por si acaso, claramente. Y finalmente, la hora de la verdad. Si sientes calor, voltea para allá. Eso es que se prende el fuego de las fallas y si uno está en primera fila, eso es como... Miren, no, todavía estoy roja, en serio. La gente empezó a echarse para atrás, empezó a empujar restos. Yo dije, no, estampilla, Mufasa en el Rey León, oh my God, chao, mami. Lo único que yo hice fue agacharme como para no sentir el fuego en la cara y voltearme. De hecho, si uno se voltea, ya estaba fresco, pero la gente estaba empujando mucho. La siguiente gran falla que vi morir fue la del ayuntamiento. Y ojo porque vas a ver grandes camiones de limpieza rodeando las quemas para dejar todo al día siguiente como si esta semana de locura nunca hubiera existido. Bueno, resulta que a partir de una hora del último día de fallas ya no pueden echar más pólvora así que están como locos terminándose hasta el último petardo tote, como decimos nosotros, que les quede. Ya de regreso hacia el barrio donde me estaba quedando que se llama Patraix, tuve la suerte de que apenas iban a quemar esta falla. Me pareció mejor la pequeña quema porque había muchísima menos gente, pero aprendí la lección y no me hice justo al frente en primera fila. ¡Gracias! Ya quemaron varias en esta de la calle donde me estoy quedando. No queda nada, solo quedan las cenizas. Así que es hora también de terminar este video. Si te gustó, te enseñé algo nuevo. Si eres valenciana y te sentiste orgulloso, suscríbete a este canal, dale like, comparte, porque así me ayudas a seguir creciendo mi canal.